Sabor a mi Si negaras mi presencia en mi vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes ya que Sabor a mi No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida Doy lo bueno Yo tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tengamos la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llegarás Sabor a mi Sabor a mi Ok Muy bien, muy bien Caramba, interesante pues la música Y esos recuerdos también que evoca pues a la memoria No solamente de gente Porque el bolero no solamente le gusta a la gente adulta Sino también ya a muchos jóvenes también Interesante Que son románticos porque obviamente te sensibiliza pues este tipo de música Y te llega a lo profundo de tu ser Al corazón Yo pienso que el bolero dentro de todos los géneros románticos Es el más sublime Es la expresión máxima del romanticismo Es por eso que cuando lo cantó Luis Miguel Los Boleros pues tuvo gran éxito Mucha gente decía Oye, no, porque es un tema No, son temas viejos Claro, y mucha gente decía Oye, pero ¿qué haces cantando boleros? Pero no, igual Lo hice muy bien Y aparte que a todo el mundo le gusta ¿A quién no le gustan los boleros de Luis Miguel? Definitivamente De José Feliciaro también También, ¿no? De Héctor Lavó Claro Y entre otros grandes Como la Sonora Matancera, ¿no? De Piedro, ¿no? Piero Ibáñez también, ¿no? Es el que también canta Ah, no, pero es otro bolero, ¿no? El que es la bolita La que moja, la que moja Ojo, pero menos bolero cantinero O sea, hay que especificar eso Pero esos ya son más tristes, ¿no? Los boleros cantinos Ese ya te tira del quinto piso Esto a lo menos te está tirando de tu cama Claro Claro, con los otros ya te Es para que te cortes con La yugular Tiene que ser también con Ya con algunos vasos De encima, claro Claro, por supuesto Vaso de agua Bueno, ¿alguna pregunta, Duro? Katy Ahí está, Katy quiere preguntar Sí, quería saber ¿Cuál es el artista que ha influenciado en tu carrera? Luis Miguel y José Feliciano ¿Y el peruano? El peruano Eva Young Me gusta mucho ¿Te gustaría alguna vez tocar con ella, me imagino? Me encantaría, claro Sería un placer Poder grabar un balso O cantar Alguna canción en especial, ¿no? O alguno de mis temas también Porque soy compositor también Claro Entonces Este No sé, me encantaría Y José Feliciano Que me parece también un Un género ¿Cuántos temas ya has escrito? Wow, más de 200 canciones ¿Y en ese disco cuántos hay? En ese disco no hay ningún tema propio En el disco anterior que sí La vez pasada El año pasado estuvimos aquí Sí tenía Todo, eran temas propios Y todo tipo de música También había balsa Había pop Baladas Boleros Pero este disco no Este disco solamente Pensamos con Marco Hacer algo Que la gente le gusta Música de todos los tiempos Tradicional justamente, ¿no? Es una sensación Y aparte que Y claro, vamos a hacer un nuevo disco Que va a ser grabado De repente en julio de este año Con temas ya de los dos Con aires de latin jazz Y ahí sí vamos a invitar a músicos Para que toquen Trompetas Va a haber Este saxo Tuba Entre otros instrumentos Músicos invitados Pero sí, este La influencia Y bueno, y la influencia de Marco Ni decirlo, ¿no? Que el Marquito mismo lo diga Pero ya lo saben Acá veo ya un pozo De Héctor Lavó Así que él es hincha A ver Marco Los percusionistas A lo mejor que tú admiras ¿Algún percusionista En el cual tú Te hayas inspirado? Bueno Tú sabes que De Cuba viene todo Lo que es La música fuerte Sí, claro Como dicen Lo demás es piratería Sí Puerto Rico República Dominicana Costa Rica Panamá O sea Tienen ritmos muy buenos Pero toda la matriz Viene de allá De Cuba Yo me inspiré mucho En Chano Pozo Que fue el primer Conguero de La Habana Cuba Y también a Tata Guinness A Patato Valdés A Changuito Changuito Y ahora último Que es un tremendo Que es un tremendo tipo Es el Giovanni Hidalgo Giovanni Hidalgo Claro En Cantante es bueno Para mí toda la vida Me gusta Héctor Lavó ¿No? Y en el Perú Me gusta mucho Yanmarco Yanmarco Tremendo Claro Lógico Muy bueno Definitivamente Vamos a irnos a la pausa comercial Regresamos con la segunda parte Para que a ver si no Cántalo Y luego también vamos a Pimpu A pedirle a Piero Que también regrese O retorne un poco A lo de antes De mí Y pedirle una canción Así que lo saque Lo que sabemos es que es autor y compositor Así que Y él con una palabra Hace música Así que acá lo vamos a Lo vamos a escuchar Y lo vamos a poner a prueba Regresamos luego de la pausa A que nadie te amaba igual que yo Te vas a casar Queriendome a mí No tuve dinero Pa' haberte comprado La felicidad Y te vas a casar Oye, creo que te has inspirado Marco En la historia de Euro, ¿eh? Te vas a casar No tengo dinero No tengo dinero No te vas a casar No te vas a casar En la historia de Euro Qué buena, qué buena Pero Por eso que me estás adorando Acá estás hoy usando No, te cuento Pero Ya bueno En realidad todo el público Ya lo sabe Cada vez que Tenemos una secuencia música para dos Se llama Tres músicas Y cada vez que ponemos La música romandica Y cada vez que ponemos No está todo Si tú eres enamorado Sufrio No te lo que lo llevas En la sangre Eres sentimentalista Y todo eso Tenemos que traernos Un pañuelo Todos los días Termina húmedo Bueno, pobre del pobre Se llama esta canción Y por qué ¿De dónde salió este tema? Porque tú Aquí si escuchamos tu voz Este Marco Bueno, este tema Lo grabó El maestro Héctor Lavoe Con la orquesta Fanny Olestar ¿Sí? En el año 72 ¿No? Eso lo produjo Jerry Masucci Y Johnny Pacheco Sí Y bueno Me encantó ese tema ¿No? Y Quise hacerlo ¿No? Quise hacerlo ¿No? Porque tiene muy buen contenido Muy buena letra ¿No? Y aparte El registro vocal Que tiene Héctor Lavoe Es extraordinario Como que el tema llega ¿No? Como que el tema llega ¿No? Así es El nombre de la canción Pobre del pobre Y sobre todo Al final de la canción Hay una parte donde Él canta Ave María Que se supone El tema trata de De que él está enamorado De una chica Pero la chica era Muy convenida Le gustaba todo lo material Y conoce un magnate Y deja al hombre Bueno, tú sabes Y llega a estar con el magnate Entonces le dice Solamente lo que quisiera Que tú me dejes Es entrar a la iglesia Y cantarte el Ave María Interesante O sea, es un tema muy bueno Muy bueno Que O sea A veces puede más El dinero que el amor ¿No? Ese es lo malo Así es Pero al final es el amor triunfo Así es Y si es el amor de arriba Mucho mejor ¿No? Mucho mejor Y recordando eso De jueves y viernes santo ¿No? Así es Bueno Amén Claro No, pero esa canción Te cae a pelo, Ebro No hay nada que hacer A ti también te cae a pelo Cati, ¿quieres hacer algún interrogante? No, digo que es La historia de Ebro Sí, ¿no? Definitivamente Pobrecito Por eso siempre se recuerda Bueno, hay una canción Que también la has Hecho tú La has compuesto Me parece Marco Que se llama Mi manera Que es una canción cristiana ¿No? Cristiana No sé, creo que Sí, es una canción Que en realidad Se diferencia un poco De todos los temas del disco ¿No? No es por si acaso My Way de Fran Sinatra Claro, no es My Way O la que canta María Marta Serralima En castellano Se llama Mi Manera Y es una canción Porque nosotros pensamos En realidad De que todo este talento Que tenemos La salud que uno tiene La vida Los hijos La familia La música El vivir de la música Que es un poco difícil Es gracias a una fuerza divina La voz Que es Dios en este caso La voz también Que es Dios Entonces pensamos como un agradecimiento A todo esto A toda esta A toda esta, no sé Felicidad que por el disco Dedicarle una canción Y Marco la quiso cantar Y muy bonita Claro Que de repente la quieres cantar Que la canta Capela Vamos La quieres cantar o no Ok A ver Que nos acomodamos nuevamente Para que nos cante el tema A mi manera